¡Barrancas! ¡Barrancas, vente, que se ha ido! ¡Ya voy! ¡Españoles! ¡Españoles! La hormiga, reina y yo estamos encantados de que estéis bajo nuestro poder. ¡Sí! ¡Sí, señor! Yo también estoy encantado de estar aquí en estas fechas tan entrañables. Que son entrañables porque se comen mucha entraña, ¿sabes? Como por ejemplo los deliciosos ojos de cordero, las encías de morciélago con muchas proteínas, rebozadas con baba de mono. A ver va mejor el calentamiento de la tierra y esto nos viene guay porque gastamos menos en calefacción. Y además tardan menos en hacerse las tostadas. Así ahorramos electricidad, que está carísima. Así que haced el favor de no meter los dedos en los enchufes que nos sale carísimo a todos, hombre. Y quiero daros las gracias. La piratería va mejor que nunca. Y por supuesto, Jesús Gil está vivo. ¡Vivo! ¡Vivo! Y por eso creo que deberíamos ponernos todos de acuerdo e invadir Portugal. Y quiero terminar diciendo con orgullo y satisfacción, ¡Feliz Navidad y próspero 2007! ¡Bien! Un año que va a estar lleno de alegría y espacio. Sí, vamos a tener mucho más espacio porque nos vamos a poner todos de acuerdo y vamos a invadir Portugal. ¡Portugal, Portugal! ¡Portugal te quiero! Porque tú eres el mejor. ¡Y vende todo a hierro! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!